522 son en total los agentes de tránsito con los que cuenta la ciudad de Medellín, 402 hombres y 120 mujeres. En esta oportunidad, el semáforo quiso conocer de cerca cómo es el día a día de los agentes, pero en esta ocasión, de los que recorren la ciudad en bici. Nosotros somos agentes en bicicleta, que realizamos diariamente recorridos por todas las ciclorutas, garantizando la seguridad de los ciclistas. Yuri López y John Arango, agentes de tránsito de la ciudad de Medellín, serán los encargados de avanzar con luz verde en compañía de su escuadrón. Nos encontramos en uno de los sitios más conflictivos de la cicloruta, ya que acá los ciclistas deben de hacer el cruce, entonces nosotros como agentes en bicicleta apoyamos que ellos den cruce de manera segura. Los kilómetros de ciclorrutas siguen aumentando en la ciudad y a la par se han ido transformando las nuevas formas de regular y hacer educación vial. Es así como a la fecha ya se cuentan con 20 agentes de tránsito que se movilizan por la ciudad en bicicleta para apoyar la circulación de los ciclistas y peatones. Vamos a realizar un recorrido sobre la ciclorruta temporal de la 65, es un lugar que necesita bastante de nuestro apoyo, ya que no posee la infraestructura adecuada para una ciclorruta. Aunque cumplen funciones normales como todos los agentes de tránsito, la prioridad de este grupo especial es apoyar la movilidad de los ciclistas que a diario utilizan la bici como medio de transporte, como actividad deportiva o recreativa. En la Secretaría de Movilidad contamos con un grupo de 20 agentes en bicicleta, de los cuales cuatro trabajan en jornada de la mañana y cuatro en el turno de la tarde. Adicional a los controles que realizamos de que no vayan vehículos estacionados en la ciclorruta, cumplimos las funciones propias de agentes de tránsito. Si nos encontramos un incidente en la vida, lo atendemos. Cualquier necesidad que se preste, nosotros como agentes de tránsito lo realizamos. Nuestras funciones como agentes de tránsito es orientar a los usuarios de la vía, regular tráfico vehicular en zonas donde sea necesario, atender incidentes viales. Los azules, como muchos los llaman, cambiaron la moto o el carro por una bicicleta, una estrategia para que la ciudadanía los sienta más cercanos y así tener mejor interacción y pedagogía con los diferentes actores viales. Como agentes de tránsito en bicicleta, estamos a disposición de toda la red de ciclorrutas de la ciudad de Medellín para que funcione de manera adecuada. Hacer educación vial, poder tener cercanía con quienes recorren la ciudad, generar conciencia y ser ejemplo para los ciudadanos, se convierten en los principales incentivos para realizar las jornadas de trabajo y pedalear de norte a sur y de oriente a occidente. Mi labor como agente de tránsito en las calles de Medellín me gustaba demasiado, pero transitar en bicicleta, haciendo mi trabajo, es muy divertido. De acompañar a los viciusuarios, de ser más pedagógicos, de tratar de enseñarles de todas las cosas buenas que tienen montar bicicleta, de que para nosotros como ciudad es algo muy importante en la movilidad sostenible. El uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad requiere para facilitar su promoción de espacios específicos de infraestructura adecuada y programas de sensibilización orientados hacia la cultura y educación para el manejo en la vía de este vehículo no motorizado. La iniciativa de agentes de tránsito en bicicleta se fortaleció en el 2016 a raíz de que la ciudad le apostó a la ecociudad. Se crearon más ciclorrutas, más usuarios le apuestan a la movilidad sostenible. El centro automotor en Medellín ha crecido mucho y los usuarios prefieren utilizar otro medio sostenible, ecológico, que les permita acortar los tiempos de viaje, movilizarse de manera segura. Esta iniciativa en la ciudad va de la mano de la ley ProBici, que tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional, incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. Todas nuestras ciclorrutas se encuentran debidamente señalizadas. Encontramos que en los cruces hay franjas rojas que indican al usuario que hay cruce vehicular. Nuestra semaforización apoya también tanto el cruce peatonal, vehicular como de bicicletas. Con bicicletas modernas, con uniforme diferenciador y, por supuesto, con su respectiva placa de identificación, estos agentes recorren en cada turno entre 30 y 35 kilómetros, especialmente de tramos de ciclorrutas de la ciudad. Diariamente nosotros iniciamos turno desde la Secretaría de Movilidad. Iniciamos el recorrido y podemos recorrer de 30 a 35 kilómetros diarios, utilizando todos los tramos de la ciclorruta. Existen algunos tramos que hacen corte, entonces utilizamos la vía, nos apoyamos en la Lepro Bicicleta 1811, que esta indica que nosotros los ciclistas podemos utilizar también la vía, podemos hacer parte de ella y los vehículos para adelantarnos deben llevar una distancia de 1.50 metros. Por eso nosotros tenemos este uniforme que nos dice diferencia al que utilizamos habitualmente en la atención de incidentes, en regulación. Este uniforme es un poco más cómodo, con protección del sol, con licra que nos protege del sol, con nuestro casco de seguridad, es pantaloneta para que sea más cómodo dar pedalo. En la ciclorruta nos podemos encontrar diversas señales, tanto de peatón, de las vías que son compartidas con el peatón, tenemos ceda al paso, tenemos los pares, también tenemos la señalización cuando la vía es exclusiva para ciclistas. Es importante la debida atención a las señales de la ciclovía, las que cuentan con los diseños específicos para viciusuarios y por supuesto respetar los espacios creados para la movilidad en bicicleta. Y si transitas en las noches, no olvides los dispositivos luminosos, en la parte delantera y en la parte trasera. Y adicionalmente el chaleco reflectivo. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Articular la bicicleta con los actores viales es un principio de la movilidad humana, en la que la estructura de la pirámide ha sumido el peatón como el rey en las vías, seguido de los ciclistas. Es así como se convierte en algo fundamental tener cultura vial y adaptarse a las nuevas formas y ritmos de las personas al momento de desplazarse. Dentro de las infracciones más comunes en las ciclorutas tenemos estacionamiento de vehículos, tránsito de motociclistas y peatones y que algunos ciclistas no respetan la señalización correspondiente. Yuri y John en su día a día les toca ver y actuar con pedagogía y en ocasiones sancionar a los ciudadanos que invaden las ciclorrutas o que no cumplen con las normas de tránsito establecidas en Colombia. Estás cometiendo una infracción. Recuerde que esto es una cicloruta, es una vía destinada solamente para bicicletas. Ingresar en ella, en esta motocicleta, te acarrea una sanción económica. Recomendación, verifica muy bien la señalización para que no cometas este mismo error. La tarea de los agentes de tránsito y, por supuesto, de la comunidad es ser educadores viales, promover la bicicleta como medio de transporte y seguir trabajando por una movilidad segura, accesible, amable y sostenible. La invitación es para que utilicemos nuestra bicicleta, nuestro diario de vivir, nuestras diligencias, para ir a la universidad, al trabajo, para hacer deporte y así estamos aportando una movilidad sostenible y a una ecocidad. Entre todos se puede aportar para tener una ciudad con menos contaminación atmosférica y acústica. Y lo mejor de todo es que los medios de transporte más sostenibles también favorecen el bolsillo de los usuarios. Estás viendo el semáforo. Los discos de los frenos que traen los carros son una pieza que se encargan de hacer fricción suficiente para disminuir o detener por completo el avance de la llanta. Es la superficie sobre la cual actúan las pastillas de frenado y pueden girar al mismo tiempo que la rueda lo hace. Si no sabes, cada cuánto se debe revisar y en qué consisten las rectificaciones de disco, entonces estás en alerta amarilla. Procedemos a revisar los discos. Los discos se revisan cuando se siente algún tipo de ruido, se revisa que no tengan pestaña, ni interna ni externamente. Cuando de pronto ya la pasta está desgastada, el disco tiende a rayarse, también se procede a rectificar o cuando presenta algún tipo de vibración en la cabrilla. Hay vehículos que tienen cuatro discos, se proceden a chequear los cuatro discos a ver cómo están. El proceso de rectificación consiste en colocar el disco de freno en un torno de precisión y desgastar décimas de milímetros en las bandas de frenado, es decir, las caras del disco y la pista de frenado del tambor, con el fin de eliminar aquellas irregularidades causadas por el uso. Es una máquina de rectificadores de discos, especialmente para discos y campanas. Es un semi-entorno. Vamos a proceder a verificar en qué media está el disco. Cogemos el medidor, procedemos a revisar el disco, qué media tiene. Está en 31, seis con el mínimo es de 30. Procedemos a revisar que esté bien si el disco está en 30 o menos. Es recomendable cambiarlo porque puede causar vibración en el frenado más adelante. Los discos se deben llevar a revisar cuando se empiece a sentir vibraciones evidentes en el pedal del freno al momento de ir bajando la velocidad. De otra manera, es muy probable que solo se esté gastando dinero y generando desgaste innecesario en los discos y tambores. Esto es un disco rectificado. Está totalmente sanito, la superficie es plana. Estamos por ambos lados, que esté bien. No tiene ningún tipo de vibración. Estos discos, antes de rectificar, se verifica que estos huecos, si esto sea el hueco original, que no sea hechizo, porque no se puede rectificar. Este es el disco rectificado. Este es el disco que no está rectificado. Lo que hicimos fue anular estas líneas que son causadas ya por el desgaste normal de las pastas, que tiene un poco de vibración, sufrió, por eso se procedió a rectificar el disco. Como lo ven, y tiene brillo. Ese brillo, al rectificar, se le quita y ya queda el disco totalmente como nuevo. Y les muestro el disco nuevo. Esto es un disco nuevo de fábrica, listo para montar. El deterioro de los discos de freno es tan determinado por el uso y el cuidado que se le aplique al conjunto del sistema de frenado. Por eso, es necesario revisar el estado de los discos al menos en cada cambio de pastillas y comprobar así si el desgaste es tal como para sustituirlo por un disco nuevo. En el área metropolitana actualmente se han construido 145 kilómetros de ciclorrutas, logrando así conectar con municipios cercanos del Valle de Aburrá, propiciando entornos ecológicos y la transformación de la ciudad. Invadir las ciclorrutas genera sanciones y si no conoces sobre las implicaciones que esto trae, estás en Zona Roja. Bueno, cuando nos preguntan que cuáles son las acciones que más se generan o infracciones sobre las ciclorrutas, les quiero decir a ustedes, señores televidentes, que es una situación que se presenta muy a menudo y queremos que no vaya a volver, no ocurra. Y es el hecho de muchos otros actores viales transitar sobre las ciclorrutas, que son lugares destinados para el tránsito de los ciclistas porque recordemos que la bici o la bicicleta como el tal la consideramos la reina o es considerada la reina a través de una ley que es la 18-11. Es importante, señores, y tener en cuenta que esas ciclorrutas y esos espacios deben ser respetados de la mejor manera. Usted como peatón recuerde que debe transitar es por los andenes, no confundir lo que es la ciclorruta con el andén. Por eso es importante visualizar, visualizar lo que tiene que ver con dicha señalización para que no entremos precisamente en dicha confusión. A los ciclistas se les recomienda cumplir todas las normas de tránsito, usar sus elementos de protección y hacerse visible en la vía utilizando reflectivos si es necesario. Los conductores, por su parte, deben recordar que a bordo de esas dos llantas o a pie está en juego una vida y que tienen la obligación de proteger. Estas ciclorrutas fueron diseñadas para promover no solamente el uso de la bici, sino que tiene que ver también con el tema ambiental y de tener una ciudad mucho más sostenible y saludable. Y hablamos de lo que es el ecosistema como tal. Es importante tener en cuenta que las ciclorrutas hay lugares que se interrumpen y hay cruces semafóricos. También es el respeto por esos semáforos que están precisamente regulando el tránsito del ciclista por estos espacios y lógicamente la circulación de los demás actores viales. Según el Código Nacional de Tránsito, los ciclistas también pueden incurrir en alguna infracción como no transitar por la derecha de la vía, agarrarse de otro vehículo en movimiento, transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para el tránsito de peatones, no respetar las señales de tránsito, entre otras. Algunas de las infracciones que se dan en las ciclorrutas son competencia no solo de la autoridad de tránsito, sino de espacio público. También otra situación que tiene que ver con la invasión de estas ciclorritas por parte de carretas o el tema del espacio público, es el llamado también a quienes tienen otro tipo de elementos diferentes los vehículos automotores a que dejemos estos espacios libres, que no tengamos inconvenientes en el sentido, no solamente, que tiene que ver con el hecho del tema de movilidad y no con el tema también de proteger ese espacio como tal, de cederle ese espacio al ciclista que él pueda transitar de la mejor manera. Otro de los elementos que se deben tener en cuenta es que las bicicletas eléctricas pueden transitar por las ciclorrutas con una velocidad máxima de 25 kilómetros y una potencia que no supere los 350 vatios. En el caso de las motocicletas y carros, no está permitida su circulación por este corredor bajo ninguna circunstancia. Cuando hablamos de sanciones, pues lógicamente aquel vehículo que transite sobre una ciclorruta en este momento es una sanción de 896 mil pesos, 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. El semáforo registró en diferentes puntos de la ciudad la forma como las ciclorrutas son invadidas constantemente por motocicletas que buscan adelantarse a otros vehículos usando este corredor exclusivo para el tránsito de las bicicletas. Para el tema del motociclista, esa infracción de transitar por las ciclorrutas le da inmovilización del vehículo y que para poder ese vehículo salir de los patios le toca pagar la sanción. Entonces, más que sanciones es que entendamos que es un espacio que hay que respetar. Recuerde que las personas que tengan más de dos comparendos de tránsito en los últimos seis meses se les puede suspender la licencia de conducción durante un semestre. Igualmente, quienes sean sorprendidos manejando mientras estén sancionados se les cancelará el pase definitivamente. Cuando hablamos del tema del peatón invadiendo la ciclorruta podría también ser sancionado. Podría, en primer lugar, cuando hablamos de sanción hablamos de amonestación y sanción o multa. Podría ser amonestación enviarlo a hacer un curso pedagógico cuando no lo hace o no está caminando por el lugar debido que es el andén que está invadiendo la ciclorruta o podría ser sujeto a una sanción mucho mayor de ese curso que ya tendría que ser una sanción monetaria en salarios mínimos diarios legales vigentes. Y cuando hablamos del tema del que está con la carreta o cualquier otro elemento diferente de un vehículo automotor pues lógicamente ya sería sancionado con base en la ley que tiene que ver con el código de convivencia ciudadana código de convivencia de seguridad ciudadana y ya sería un tema que maneja en este caso la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Espacio No es evitar una sanción es el respeto por los espacios destinados para cada actor vial la invitación es a tener sensibilidad y empatía por quienes convergen en las calles aprender a entender el ritmo de la ciudad a ser tolerantes y pacientes para poder tener una movilidad más amena la invitación de la ciudad